Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van todo el día Los bebés del bus lloran guau 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 Los bebés del bus lloran guau 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 gu Ellos desde el bus lloran guà, 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 già Y ellos desde el bus lloran guà, guà, guà Todo el día El timbre del bus suena ring, ring, ring Ring, 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 ring El timbre del bus suena ring, ring, ring Todo el día Los bebés del bus lloran guau, 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 guau Los bebés del bus lloran guau, 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 dos, tres, gira Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van, todo el día